La fatiga al volante es una de las causas presentes en accidentes de tráfico. Por eso, cuando hagas un viaje largo, recuerda que debes parar cada dos horas. Utiliza las estaciones de servicio y áreas de descanso. Toma alguna bebida refrescante que te ayude a mantener un buen estado físico y vuelva a activarte. Para, descansa y refrescate. Ponle freno. Compromiso A3 Media.